de pleno. De pleno es un podcast de política donde resolverás tus dudas sobre lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué es una iniciativa? ¿Una reforma? No te preocupes, nosotros te explicamos. Soy Melina Carmona. Y yo soy Mauricio Guerrero. Y junto a especialistas, políticos y personalidades, te explicaremos todo lo que quieres saber. De pleno. Seguramente has escuchado o has visto las siglas IEPS. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué es realmente? ¿Sabes cómo afecta a tu bolsillo? Cuando vas a la tienda a comprar un refresco, un jugo o alguna bebida azucarada, te has dado cuenta que el costo es muy alto y en qué te afecta a ti. Se dice que esto se ha hecho con el propósito de disminuir el consumo de productos nocivos para la salud. De plano, pues aquí en de pleno vamos a platicar sobre eso. Mauricio. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Y pues sí, ¿a quién no le gustan las bebidas saborizantes? Pero lo que no sabemos es la carga fiscal que conlleva cada uno de estos productos y cómo un ajuste fiscal podría ser beneficioso para toda la sociedad. ¿A quién tenemos el día de hoy? Pues el día de hoy tenemos a una política. Ella es de Oaxaca. Ella se ha dedicado al comercio, llegando a ser presidenta del Comité de Comerciantes de Matías Romero en Oaxaca, defensora de vendedores fijos y semifijos. Ha coordinado diferentes campañas, entre ellas la de nuestro presidente Andrés Manuel. Ella pertenece a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, a la de infraestructura y a la de vivienda. Ella es la diputada Rosalinda Domínguez Flores. Diputada, bienvenida de pleno. Gracias. Les agradezco la invitación. Pues antes, digo, de saber qué es lo del IEPS y esto, aparte que es un impuesto más del IVA, ¿no? Esto es muy aparte, o sea, para que no nos confundamos y que nos pueda explicar. Antes de este impuesto a bebidas azucaradas, pues el consumo había crecido, yo creo que como un 2% más, pero cuando agregaron esto del IEPS, disminuyó casi el doble, ¿no? ¿Esto a qué se debió? ¿Por qué se debió? Bien, pues decirles que nosotros aquí en la Cámara de Diputados, uno de los temas importantes es precisamente velar por el bienestar de las y los mexicanos. Y uno de los temas es la salud. Sabemos que en la parte sur de México, estamos hablando de todas las zonas sur-sureste, se consumen muchas bebidas saborizantes. Entonces, también eso lleva a varias enfermedades. Pero ahorita, hablando en el tema del IEPS, es más que nada regularizar, regularizar las bebidas precisamente para... ahorita en el tema de esta reforma es, por ejemplo, hacíamos un ejemplo de actualmente una bebida, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola está en 49 pesos. Pero si hablamos de las otras bebidas como bicola, este, Pepsi-Cola u otros jugos, ellos, su precio, pues oscila entre los 24 pesos, la misma cantidad de líquido, pudiéramos decir, con los azúcares que tienen. Pero en la realidad no hay un tabulador en la cual paguen igual de impuesto. Entonces, ¿qué se busca en esta reforma? De que si el que... actualmente Coca-Cola vende el más del 70% de sus bebidas en México. Entonces, las otras, este... empresas o las otras pesqueras... Ajá. Pagan lo mismo de impuestos, pero venden menos. Entonces, decían ellos, bueno, si tú tienes un millón de pesos y usted tiene 10 mil pesos, entonces pagan la misma cantidad. Y ahí es lo que se tiene que hacer en la reforma, es este... pues regular, ¿no? A través de... 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 de esas bebidas saborizantes, este, azucaradas, que sean reguladas. Vamos a hacer diferentes foros. De hecho, acaban de publicar un libro en la cual, este, se ve de cómo se va a ir trabajando en cada uno de los foros. Los invitamos a todas y a todos que escuchen. Vamos a hacer una... una reforma integral donde participen todos. De eso se trata hacer una ley a favor y en beneficio de la gente. Queremos que tengamos salud, pero sobre todo que trabajemos de la mano esta reforma y los invitamos, ¿no? Que en otras fechas les vamos a dar, este, conocer los lugares para que ustedes participen. Y, pues, bueno, la diputada lo que nos trata de decir es de igual forma que solamente hay pocos beneficiados, este, en... hoy en día con los impuestos, ¿no? En este caso Coca-Cola, las grandes empresas y hay muchos que quedan en una desigualdad económica. Entonces, diputada, aquí, ¿cómo podríamos definir o cuál sería la mejor distribución o cómo definiríamos una verdadera equidad fiscal? Precisamente, ahorita ya tenemos el acercamiento con Hacienda. Actualmente yo estoy en esa comisión y en esos foros se va a discutir, adicionar, modificar, pero en beneficio del consumidor, siempre en beneficio de la gente. Y que también, pues, que sabemos que todas las bebidas dañan a la salud. Y ver también en ese marco jurídico que se está trabajando, poder trabajar también con varias comisiones, ¿no? Como la Comisión de Salud, la de Hacienda, con todos. Va a ser una ley integral, una reforma integral. Y como lo dije al principio, están todos invitados, ¿no? Para lograr este... ¿Y dentro de estos foros, por ejemplo, también existiría la posibilidad de incentivar también ahora a productos más saludables? Ejemplos, o sea, como meter a lo mejor en las verduras, que pudiera ser ahí algún este tipo de modificación igual. Claro que sí, de hecho, nosotros que estamos dentro de uno de los proyectos prioritarios de esta administración, que es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que estamos abriendo la puerta al mundo, vamos a hacer una alternativa al Canal de Panamá. En este dicho proyecto, todos los sectores de la población estamos cuidando tanto el medio ambiente, todo el entorno. ¿Qué estamos aplicando? Proyectos y programas, por ejemplo, en el tema de ganadería verde, que todo el ganado que se produzca ahí sea de pasto, o sea, sea 100% que consuman pasto. Y, por ejemplo, hay programas como el programa de Sembrando Vida, que ahorita se están plantando diferentes frutas. Y también está el proyecto de que ahora consumamos puros productos naturales, productos que ayuden al bienestar y a la salud de todos los mexicanos y todas. Porque es lo más importante, acabamos de pasar una pandemia y hay muchos temas que tenemos que reforzar a través de la salud. ¿Y cómo se va a lograr eso? Que entre todos logremos programas que sean autosuficientes y ahorita me da gran alegría que hemos logrado, ¿no? De que ahora ya tengan limón, sus terrenos se han incrementado, ahorita van a sembrar varias frutas, ¿no? Y en varios programas y en varios foros dicen, bueno, pues aquí podemos sembrar la manzanilla, árboles, hierbas nativas que curaban a nuestros ancestros. Entonces, invitarlos a ellos a que hagan tés, ¿no? Porque pueden hacer ahora algunos tés, bebidas, que en vez de que perjudiquen, ayuden a la salud de los mexicanos. Entonces, vamos a trabajar de manera integral para que esto se logre en bienestar de las familias. Y uno de los temas va a ser regular el tema del IEPS. Y de las bebidas azucaradas, ¿no? Y regresando un poco a su iniciativa, ahí lo que busca es regular la justicia tributaria, ¿no? Y que haya un reparto equitativo en los impuestos también, ¿no? O sea, como decía, que no sea como que disparejo, ¿no? Que sea un, creo que proponía en su iniciativa que sea un 15% parejo para todos, ¿no? O sea, que los pobres no tengan que pagar más y que haya una irregularidad ahí. Y también la finalidad del IEPS, que fue en las bebidas el impuesto, también era para combatir la obesidad, ¿no? En México, ¿no? Que pues creo que tenemos el tercer lugar o cuarto lugar, algo así, ¿no? Y esto también era para poder combatir eso, ¿no? Pero, sin embargo, se menciona que fueron incongruentes para esos fines. O sea, mencionaban que no había congruencia, que aumentaran y que fuera eso. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Pues, de hecho, esta reforma que se avaló en el 2014, en vez de venir a ayudar, ha venido a perjudicar, ¿no? Entonces, ¿qué se trata de ayudar al tema de salud? Y cómo lo vamos a lograr, que todos participemos, pero sobre todo, para regular ese tema, necesitamos que estén todos los especialistas necesarios, médicos, especialistas en temas de finanzas, especialistas en temas de salud, para poder lograr hacer... Porque ahorita estamos en ese proceso. Ya está la iniciativa, esa reforma que se va a presentar aquí en la Cámara, pero lo más importante, para poderlo avalar, se necesitan las voces y hacer los foros necesarios para poder tener el consenso, ¿no? Y la aprobación, más que nada, de la gente que opina sobre esto. Claro. Entonces, puedo entender que no es un aumento de impuestos, es una regulación. Sí, así es, no es aumento de impuestos. De hecho, este gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es precisamente no incremento a impuestos y así hemos venido trabajando estos cinco años. Pero sí hay algunas, como dicen, ¿no? Regular algunos temas que no están regulados. Y entonces, en esta reforma fiscal es donde se va a discutir. Ahora sí, como quien dice, le están sacando jugo al vicio, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? ¿Cómo se hace, diputada, el cálculo en estos impuestos? O sea, se menciona que es por litro o por el contenido de azúcar o cómo se hace esta evaluación. Bueno, de hecho, ¿cómo nos lo explican los especialistas? Por ejemplo, como lo decíamos ahorita, Coca-Cola, una Jumbo, ¿no?, como le llaman, está en 49 pesos. Y uno de Pepsi-Cola, uno de B-Cola o de otro producto tiene la misma cantidad de líquido, la misma cantidad de azúcar, pero el 75% del mercado lo tiene Coca-Cola. Y los otros, pues, no tienen ese mercado, pero pagan lo mismo. Entonces, que sea justo y equitativo, que todos paguen el mismo impuesto. Entonces, ese es el tabulador que se va a discutir posteriormente. Ok. 75% ocupa en el mercado Coca-Cola. Oiga, y diputado, por ejemplo, a mí me llama la atención a ver cómo va a ser. ¿Usted cuál espera que sea la respuesta de los sectores empresariales en su foro? ¿Cómo cree que vayan a reaccionar ante esta propuesta? Pues, la reacción tiene que ser positiva a favor y en beneficio de la gente. Que la gente sea la que más se beneficie. Por ejemplo, ¿por qué no implementan programas directos a hacer unas bebidas que la gente lo pueda consumir, pero sanamente? Por ejemplo, hay muchas bebidas, ¿no? Que sin azúcar. Sí, sin azúcar y demás. Entonces, lo que buscamos ahí también, no solamente regular, sino que los consumidores pues ya no tengan que tomar tanta azúcar. Eso es... Sí, sí. Y entonces, esa reforma del 2014 pues no ha ayudado a la salud de los mexicanos. Y lo que buscamos es la salud. Lo más importante. Y entonces, ¿este cambio o este aumento sí va a funcionar? ¿El aumento en las bebidas azucaradas tanto para empresarios, como en este caso, Coca-Cola, Bicola y todas esas, como para los que menos tienen, ¿no? Claro, de hecho, actualmente, pues el impuesto recae, ¿no? En las personas que lo consumen. Y ahorita lo que estamos buscando también es de que pues tomen más agua. Y para reducir también... Que no traen tanto impuesto. No, y eso va a reducir también la... Que tomemos más agua todos. Y para mejorar la salud también, sobre todo en los infantes, ¿no? Así es. Que son los que más consumen el refresco. Y mucha gente a veces no conoce el fondo de cómo están los impuestos y a veces nada más agarramos y nos tomamos y al final, pues, este... No sabemos, ¿no? Qué empresas son las que se benefician con ese impuesto. Sí, o llegamos a la tienda y compramos el refresco y dice, híjole, otra vez ya subió de precio, ¿no? Y decimos, ay, es la inflación, ¿no? Cada año ya nos volvieron... Pero no, tiene todo un trasfondo. Este... México se va a convertir en un país de primer mundo. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de los proyectos, a través de todo lo que se está detonando aquí en México. Como lo mencioné, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuatepe, que va a traer mucho beneficio a las nuevas generaciones, pero sí hay temas que ir regulando. Y, este... Por ejemplo, estamos implementando el tema de los productos, ¿no? De nuestra zona. Ahí se produce el mango, este, la naranja, este... Tiene mucha riqueza. Bueno, mucha riqueza, tanto natural, este, cultural, pero algo muy importante también, que, como lo mencionaba yo hace rato, que estamos cuidando nuestras tradiciones, nuestra cultura, a pesar que va a llegar el gran proyecto, pero sí tenemos que cuidar la salud. A través de estos foros, que los escuchemos también, porque tenemos que tener todas las voces. Yo ya tuve la oportunidad de hacer una ley para el Estado de Oaxaca. Por 80 años, únicamente había un reglamento de tránsito. Logramos crear la primera ley del transporte en Oaxaca. Le dimos ese marco jurídico, pero no solamente eso. Creamos la Secretaría de Vialidad del Transporte. Que no existía. Que no existía. Entonces, sí se pueden hacer las cosas. Claro. ¿Cómo lo logramos? Haciendo foros regionales, levantando la voz. Yendo con todas las modalidades que existen, desde taxis, mototaxis, urbanos, todos hicimos una ley integral que beneficiara también el parque vehicular del Estado. Entonces, eso lo aprobamos. Te puedo decir que del 2010 al 2013 nos reunimos con más de 550 organizaciones del Estado de Oaxaca. Entonces, así se logra, escuchándolos y que de manera integral y lo logramos por unanimidad en Oaxaca. Entonces, nunca invadir a nadie. Al contrario, buscar el beneficio de la gente. Pero entonces, de esta iniciativa, está por pasar al pleno. Y como que pasando al pleno, esperando que sea aprobada, desde ahí entonces comenzarían inmediatamente los foros. O más o menos como en qué fecha estaremos hablando de los foros. De hecho, ya la suscribimos, esta iniciativa. ¿Qué pasa? Ya se lo publican, se va a comisión y ahí en comisión ya se va a discutir. Para subir al pleno. Para subir al pleno. Ok. Pero sí. Pues al respecto de todo esto. Bueno, cuando se sube a pleno ya se mandan las comisiones, ¿no? Sí, para que ya la suscriban y todo así. Primero se pasa al pleno y ya de ahí la turnan. La turnan a la comisión. Perfecto. Pues de todo esto que hemos platicado, hay personas que se han interesado en el tema y por eso tenemos unas preguntas de la gente que nos escucha. Vamos con la primera pregunta. Un saludo, amigos de Pleno. Un saludo a Ma, un saludo a Mel. Yo tengo una duda con este tema. Es bien sabido que en muchas comunidades, en muchos pueblos en México, no tienen acceso a agua potable o no les llega el agua potable a todo mundo. pero sí llegan las compañías de refrescos, sí llegan los refrescos y muchas veces es lo único que ellos pueden tomar o que tienen acceso y que les alcanza. Entonces, al aumentar este impuesto no les estaría perjudicando a ellos de cierta forma porque si les van a subir el costo y además no tienen acceso al agua potable, ¿qué es lo que realmente puede pasar con ellos? ¿Cómo les va a afectar a ellos? ¿Cómo ve? Si está medio... No, pues de hecho, nada más para decirle que no se van a cobrar nuevos impuestos, nada más va a haber una regularización ahí en el tema de los tabuladores que manejan y que es lo que buscamos también, que ese consumo baje de las bebidas azucaradas. Es que yo creo mucho que esta duda surge puesto que estamos escuchando mucho que si este ajuste de cuentas iba a repercutir también en algunos sectores de poblaciones más vulnerables, justo como que las poblaciones más vulnerables igual consumen mucho refresco y demás, si esta regulación les iba a afectar. Entonces, pero estamos claros que no, solamente sería un ajuste hacia los sectores empresariales, hacia las empresas más grandes y iría directo a lo contrario, una proporción para estar más afines a un mayor beneficio económico, por así decirlo. Digo, aquí también lo que buscan es beneficio para todos, ¿no? Equidad para todos, ¿no? Esa es lo que va. Ese es lo que va. Pues vamos con la segunda pregunta a ver qué nos dicen. Hola a los conductores del programa y a la diputada. Yo quisiera saber si el costo de los refrescos me va a afectar mucho a mi bolsillo ya que consumo mucho refresco. No, pues no, no le va a afectar. Es a lo mismo que decía, ¿no? O sea, el impuesto no va a afectar. Hay una regulación en el tema de tabuladores, pero no, no los va a afectar porque no hay cobro de nuevos impuestos. Ok, se va a mantener como está, nada más se va a regular, ¿no? Así es. Pues aquí nos decían que se van a corregir problemas, exceso de la tarifa de bebidas, de las bebidas saborizantes y que después de nueve años se ha mantenido o se había mantenido después de nueve años una tarifa de un peso o algo así por litro, ¿no? Sí. Entonces, ahora repetimos para que no les quede duda que no piensen que se va a aumentar otra vez un peso más o dos pesos más o tres pesos más. Solamente se va a regular, se va a quedar en un porcentaje en igualdad para todos, ¿no? Para todos. ¿Ok? Sí, así es. No se cobran nuevos impuestos. Lo vamos a, les vamos a mandar toda la información a los que lo soliciten en los diferentes foros que están todos invitados y precisamente es eso, ¿no? No se van a cobrar más impuesto, sino que va a haber una regulación al tabulador de que, pues claro, el que venda más pues también tenga que pagar igual que los que vendan menos. Esa es la diferencia. Y, bueno, recordemos que los IEPS, por ahí la definición, sería Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, ahí para que no los engañen. Y, bueno, disputada, en forma de conclusión, ¿qué le gustaría agregar para la audiencia en cuestión de conciencia social, que estén informados o cuándo pueden informarse con usted o en dónde? Claro que sí. Actualmente, pues estamos impulsando uno de los proyectos importantes de esta administración, que es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Entonces, invitamos a todos que vean las áreas de oportunidades que tenemos en la región del Istmo de Tehuantepec, que hablando con la Secretaría de Hacienda, nos decía que precisamente ahora están las licitaciones para todas las empresas que gusten visitar, pues acá tienen a una amiga, una diputada federal que los va a llevar a Oaxaca, a la que conozcan todo ese potencial, toda esa riqueza natural que tenemos en el Istmo de Tehuantepec. Su diputada federal, Rosalinda Domínguez Flores. O sea, va a haber una apertura de todo, tanto laboral, económica, social, la brecha se está abriendo impresionante. este corredor que implica unir a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Toda la mercancía que venga del norte de Estados Unidos, porque ha llegado Ken Salazar, que es el embajador de Estados Unidos, ha estado con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y toda la mercancía que anteriormente lo pasaban hacia el canal de Panamá, ahora el Istmo en la frecha más estrecha, estamos hablando más de 304 kilómetros, van a poder entrar y salir ahí las embarcaciones. O sea, va a ser más corto también. Más corto el tiempo, pero no solamente eso, ahorita avalamos 21 mil millones de pesos para crear 10 parques industriales para la inversión que va a llegar al Istmo de Tehuantepec. Hemos logrado la rehabilitación de las vías hace más o menos un mes tuvimos la visita del presidente Andrés Manuel donde ya recorrió todos los 304 kilómetros. Vamos a tener tren de pasajeros de carga en automático se van, como ya tenemos, se amplió el puerto de Salina Cruz. Entonces, anteriormente, hace cinco años, si tú lo veías vía satélite, las embarcaciones estaban paradas. y ahorita con la ampliación y el proyecto del rompeolas, ¿qué es el rompeolas? Detienen las fuerzas de la zona. Entonces, todas las embarcaciones van a poder entrar y salir, cargar ahí las embarcaciones, porque pues ahí ya ves que Salina Cruz es el pulmón del petróleo. Entonces, ahí tenemos el petróleo, el gas, el diésel, el amoníaco, todo para poder pues vender, ¿no? Y en automático va a bajar también más adelante el precio del gas doméstico, porque imagínate toda esa derrama que va a llegar en Salina Cruz. Claro. Y entonces, estamos en el mejor proyecto de esta administración. Acabamos de aprobar la semana pasada 21 mil millones de pesos que incluyen la modernización de caminos y todo lo que viene. Entonces, es el mejor proyecto. Y el mejor momento. El mejor momento. Entonces, el trabajo de nosotros como legisladores es darle continuidad a este proyecto. No, yo sé que usted le va a dar continuidad que no va a soltar a todas esas... Muchos años, ¿no? Ahí. Qué bueno, diputada. Pues, que nos mencione sus redes sociales para que la puedan seguir ahí para todo lo que quieran saber sobre todos los foros, ¿no? No sé que mencione su Twitter, su Facebook o las redes donde lo puedan seguir. Claro que sí. Me encuentro en X diputada Rosalinda Domínguez y en Facebook me encuentro como diputada federal Rosalinda Domínguez Flores y en Instagram como Rosalinda Domínguez Flores. Muy bien, pues ya tienen ahí sus redes sociales, así que no hay pretexto. Ya saben, si tienen dudas, si tienen algún cuestionamiento, seguramente le van a hacer llegar más preguntas diputadas. Claro, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Comunicación Digital de Morena que son diputadas y diputados de Morena en Facebook, en X, en Instagram y también ahora en YouTube. Diputada, pues agradecerle que haya estado el día de hoy con nosotros, es todo un honor aquí en su espacio de pleno, este espacio está creado para ustedes, para que los diputados federales de Morena les informen sobre lo que está pasando en la Cámara de Diputados y sobre las actividades que están surgiendo en cada uno de ellos. Diputada, pues de plano le agradecemos que haya estado en este su programa, la verdad que fue muy nutrido, mucha gente va a estar así pero al pendiente seguramente de todos los foros, fue un gusto tenerte aquí diputada Rosalinda. No, y agradecerte Melina, Mauricio, gracias, la verdad son jóvenes muy talentosos, a Jessica, a Charlie, a Fernando, el director de este programa, los felicito, por esta también gran iniciativa de informar desde aquí, desde este foro y pues aquí tienen una amiga, Rosalinda Domínguez Flores. Muchísimas gracias diputada, pues bueno, este fue su podcast De Pleno. De Pleno es un podcast de política donde resolverás tus dudas sobre lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué es una iniciativa? ¿Una reforma? No te preocupes, nosotros te explicamos. Soy Melina Carmona y yo soy Mauricio Guerrero y junto a especialistas políticos y personalidades te explicaremos todo lo que quieres saber. De Pleno.